La última obra es una paráfrasis, porque la pieza original es de Giuseppe Verdi, entonces un poquito de Italia. El Regoletto es una obra muy, muy famosa, una pieza muy famosa, y Liszt trae una área muy, muy hermosa de esta obra. Con el tentativo de hacer que el piano se puede convertir como una orquesta sinfónica y como cuatro cantores femenino y masculino que cantan juntos. Es una obra de gran, gran efecto. ¿Eso? Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.